Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el módulo 3 de esta capacitación en donde vamos a ver específicamente qué es el agua potable, por otro lado, a qué llamamos entonces agua no potable, y vamos a analizar en detalle, por supuesto, teniendo en cuenta el escaso tiempo que podemos tener para exponerlo en un módulo, todo lo referente al proceso de potabilización del agua dulce para transformarla en un agua potable inocua para consumo humano. Espero que nos acompañen, muchas gracias desde ya. ¿Qué entendemos por agua potable o agua para el consumo humano? Muy bien, es aquella que se puede consumir sin que nos cause problemas de salud, ya sea porque la bebemos como es, de su fuente natural, o para preparar alimentos. El acceso de agua potable, como ya vimos en el módulo 1, va a variar según el país donde estemos, según la región del país donde nos encontremos. También sabemos que aún existen comunidades que no tienen el acceso libre a fuentes seguras de agua potable. Por lo cual, la preservación y la mejora de la calidad de la misma son prioridades globales, como ya vimos también que forman parte de estos llamados objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El Código Argentino, por su parte, modificó hace relativamente poco tiempo, actualizando el artículo 982 de la siguiente manera. Con las denominaciones de agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y el uso doméstico, no debiendo contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radioactivo, en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar a sí mismo sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. La otra cara de la moneda, entonces, es el agua no potable. ¿Y cuáles son las causas de esa no potabilidad del agua? Pueden ser varias. Contaminación microbiana, bacterias, virus, protozoos, que causan enfermedades transmitidas por el agua. Minerales, en forma de partículas, disueltos, coloidales, depósitos o partículas en suspensión, contaminación química, incluidos aquellos productos químicos que ocurren naturalmente, por ejemplo, el arsénico, los fluoruros, aquellos productos químicos fabricados por el ser humano, por ejemplo, productos químicos industriales, pesticidas, etc. Radioactividad, sabores, olores, texturas desagradables. Por ende, la calidad de agua queda determinada por el uso final que va a tener la misma. Y quedan establecidas, como dijimos, en normas de estandarización que vienen de cada país y de cada región. Hay normas internacionales, como por ejemplo ISO 24510, que establece estándares para la evaluación y la mejora de las actividades, de los servicios relacionados con el agua potable, para la población. Entonces, cabe preguntar, ¿cómo determinamos la calidad microbiológica del agua que consideramos potable? Muy bien, lo hacemos a través de análisis bacteriológicos. El objetivo más importante de dichos análisis es determinar si el agua tiene, sobre todo, organismos fecales, no necesariamente patógenos, cuya presencia nos va a indicar que el agua está contaminada por heces, ya sea humanas o animales. Y aquellos microorganismos que vamos a investigar son, como dijimos, coliformes o coliaerógenes que incluyen a todos los vacilos rectos gram-negativos aerobios que no forman esporas y que fermentan la lactosa con producción de gas. Además, hay una cierta cantidad de materiales orgánicos o desperdicios en el agua, ya que el oxígeno consumido por los microorganismos va a ser proporcional a los materiales orgánicos presentes. Luego vamos a ver a qué denominamos demanda bioquímica de oxígeno y para qué nos sirve. Justamente es uno de los parámetros a evaluar en la calidad del agua, por ejemplo, de un curso, por ejemplo, de un curso hídrico, por ejemplo, un río. Y como bien dijimos en el caso anterior, determinamos también la demanda bioquímica de oxígeno o DBO. ¿Y para qué nos sirve este principio? Se utiliza justamente para determinar la eficacia de un sistema de depuración de aguas fecales, residuales o de desperdicio, como dijimos, por ejemplo, un lago, un río, un arroyo. Y de esta manera determinamos si está suficientemente estabilizado o equilibrado para ser degradado ese residuo sin reducir peligrosamente el nivel de oxígeno de ese ecosistema acuático. Después vamos a ver cuáles son los niveles peligrosos y por qué son peligrosos. Y acá, en esta placa, en la figura de la izquierda, vemos algunos ítems que son necesarios comprender cuando hablamos de demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué nos representa? Nos representa la cantidad de oxígeno molecular que requieren los microorganismos para estabilizar materia orgánica que es biodegradable en el agua. Además, puede perjudicar el uso potencial de los cuerpos receptores de agua o generar las condiciones capaces de afectar todo ese ecosistema. Se conoce como DBO 5-20, quiere decir, la determinamos durante 5 días con una temperatura de 20 grados que equivale a la degradación del 65 al 70% de la materia orgánica en el agua. Y se utiliza como un indicador indirecto de contaminación orgánica. Por supuesto, sumado esto al análisis bacteriológico, tenemos un panorama general de ese cuerpo de agua como está en ese momento. Si encontramos que la demanda bioquímica de oxígeno es muy alta, debemos suponer que existe mayor materia orgánica o residuo en descomposición. También en el diseño y evaluación del rendimiento en sistemas de tratamientos biológicos de aguas residuales. Y finalmente se utiliza como parámetro de control de descargas, por ejemplo, de aguas residuales en un curso de agua. Como ya hemos hablado en placas anteriores y en el módulo pasado, hay temas claves que hacen a políticas eficientes dentro del tema servicios de agua potable y saneamiento ambiental. Por otro lado, definición clara de las funciones de las distintas partes interesadas, ya sea la población, abastecer y la persona o empresa que lleva adelante este tema. Por otro lado, definición de reglas sanitarias y de la organización de la evaluación de su cumplimiento. Tercero, procesos para asegurar coherencias entre esas políticas referidas al desarrollo urbano y a la infraestructura de la entidad prestadora de los servicios de agua. Cuarto, reglamentación para la extracción de agua y para la descarga residual. Y quinto, no menos importante, información para los usuarios y las comunidades a las cuales se les va a brindar el servicio. En esta próxima imagen tenemos como ejemplo típico que se realiza en un proceso de potabilización de, por ejemplo, el agua de un río para llevarla a ser agua potable. Hay variados procesos de potabilización de acuerdo al curso de agua que se tome como el agua cruda. Por ejemplo, vamos desde una simple desinfección para eliminar patógenos, adicionando cloro, irradiando con rayos ultravioletas, aplicando ozono, etc. Estos procedimientos antes nombrados los aplicamos por lo general en aguas originadas en manantiales naturales o aguas subterráneas que ya vienen bastante filtradas de manera natural. Si la fuente es superficial, por ejemplo, agua de un río, arroyo o de un lago, natural o artificial, el tratamiento consiste en el llamado stripping o retención de compuestos volátiles. Ese stripping significa airear el agua como para que los compuestos volátiles salgan, seguido de la precipitación de impurezas con floculantes, filtración posterior y desinfección con cloro u ozono antes de liberar el agua potable a la red doméstica. Muy bien, y siguiendo con el proceso de lo que es potabilización de un curso de agua dulce para transformarla en agua potable, una vez que ya pasó por los filtros que van a sacar toda la materia gruesa, digamos, ramas, hojas y otros sólidos grandes, un primer filtro que está normalmente en la boca captora del agua de ese curso o de ese espejo, pasamos a lo que es un procedimiento combinado entre floculación y coagulación, que es una técnica química que está dentro del tratamiento de potabilización del agua que se produce, que se aplica normalmente antes del proceso físico de la separación que luego vamos a ver por sedimentación y filtración. ¿Para qué? Para eliminar todo lo que sean las partículas como lodos, limos, arcillas, etcétera, bacterias y demás. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué provocamos con esto? Que por medio de la coagulación vamos a neutralizar cargas eléctricas que repelen las partículas para formar una masa gelatinosa que las una y de esta forma aumentar el tamaño de las mismas para que se atrapen a través del filtro que vamos a poner después o que sedimenten y eliminemos por otro lado esos lodos. Y la floculación es lo que en definitiva al producir nosotros un agitamiento mecánico de esta masa líquida, esas partículas hacen que por el agregado de químicos floculantes nosotros podamos establecer masas mayores que sedimenten con más facilidad o que se puedan filtrar con más facilidad. Y como todo en la vida, este proceso, este procedimiento, tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas, es simple, es rentable, separa muchos tipos de partículas que están presentes en el agua mejorando, como dijimos, el proceso de filtración posterior. Dentro de sus desventajas, si se les puede llamar desventajas, bueno, requiere el uso de productos químicos, como dijimos, floculantes, coagulantes. Además, requiere que haya personal calificado o cualificado para el diseño, por ejemplo, construcción de cámaras, dosificación de productos químicos, etc. Además, es necesario mantener un mantenimiento programado y constante del sistema. Puede llegar a haber transferencia de compuestos tóxicos a la fase sólida, con formación de lodos que deben ser tratados previamente antes de su disposición final, y en sí es un proceso que es relativamente largo. Respecto a lo que es coagulación, propiamente dicha, es aquel proceso que nos va a neutralizar los sólidos que se encuentran suspendidos en el agua. Y están cargados. Las partículas naturales, se sabe, que son típicamente de carga negativa. Por lo tanto, esas cargas negativas se van a tender a separarse entre ellas, en forma natural. Por ende, nosotros, cuando agregamos coagulantes o productos químicos floculantes, son cargados normalmente de forma positiva. Y los agregamos para justamente neutralizar esa carga negativa. Por ende, alteramos la carga eléctrica de las partículas suspendidas y procedemos a la aglutinación de estas masas que están sueltas, dispersas. Por ende, aplicamos un proceso de neutralización de carga. Avanzando en el proceso de potabilización del agua, llegamos al punto donde, pasado la floculación, la flotación, vamos a establecer procesos que hagan a la decantación y a la filtración de todo este sólido disuelto que había. En la decantación, como sabemos, es la eliminar las partículas, ya sea por esa flotación que habíamos visto antes, por sedimentación, con la eliminación, el tratamiento de los lodos o barros. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, en este flóculo habrá partículas que en el caso de tratamiento del agua son sustancias disueltas, que por vía oxidativa son insolubles, por ejemplo, compuestos de hierro, compuestos de manganeso, que pasan a un estado oxidado insoluble por partículas coloidales que en suspensión existen en el agua bruta y se sedimentan por este proceso anterior que habíamos hecho de coagulación y floculación. Y otras sustancias pueden quedar adheridas o absorbidas dentro de estos coágulos y floculos. Por ejemplo, pequeñas partículas metálicas o orgánicas que pueden también ser parásitos, trozos orgánicos varios, etc. En el proceso siguiente, dentro de este subproceso, digamos, de decantación y flotación, lo que es específicamente flotación, aquí ya intervienen, acordémonos que en el anterior eran procesos químicos, floculantes, coagulantes, que hacían que se formara esa masa de coágulo que en definitiva nos daba ese barro, ese sedimento que había que tratar. Bueno, en la flotación lo que predomina son fenómenos físicos en donde vamos a tratar de separar partículas sólidas de la fase líquida. ¿Y cómo hacemos? Introduciendo finas burbujas de gas, que normalmente es aire a presión, dentro de la fase líquida. Y dichas burbujas van a adherir a las partículas, disminuyendo la densidad de las mismas y provocando, provocando, perdón, que estas partículas, más burbujas de aire, suban hasta la superficie del líquido. Y de esta forma es posible hacer ascender muchas partículas cuya densidad es mayor a la del líquido. Y una vez que están en superficie, por un rascado superficial, por un trasvasamiento, las recogemos y las eliminamos, teniendo el agua perfectamente clarificada. A continuación, el paso siguiente es la filtración. Ya una filtración, no de partículas gruesas, como cuando hacíamos la toma del agua cruda dulce, sino ya una filtración mucho más exhaustiva, microscópica, si se quiere, del agua clarificada que tenemos en el proceso continuo. ¿Y qué es la filtración? Bueno, filtración se define como el paso de un fluido a través de un medio que es poroso y que va a retener la mayor cantidad posible de materia en suspensión. En las principales instalaciones o plantas de tratamiento de potabilización de agua, los filtros van a ser abiertos, mientras que en superficies pequeñas, por ejemplo, se tienen filtros que son llamados cerrados. Estas plantas no tratan más de 40 metros cúbicos por hora. En las otras, los filtros son abiertos por la cantidad de volumen que se trata. En las instalaciones de filtración y de tratamiento de agua, los medios porosos que se utilizan son arena fina o arena fina mezclada con antracita o carbón activado en grano mezclado con la arena y la materia en suspensión serán microflóculos que proceden de la etapa anterior de decantación o producidos cuando el proceso incluye un subproceso llamado microflóculación sobre filtro o filtración directa. Llegados ya a este punto, en la fase final de potabilización del agua, tenemos lo que llamamos acondicionamiento. ¿Y qué es esto del acondicionamiento? Son todas las acciones que vamos a llevar a cabo sobre el agua que ya está filtrada y que va a modificar determinados parámetros de su calidad. Por ejemplo, ajustar el pH, la fluoración, la remineralización en escasas instalaciones, porque a lo mejor tenemos agua que se llama agua fofa que no tiene mucha cantidad de minerales y bueno, es necesario colocar ciertos minerales que son beneficiosos para la salud, por ejemplo, de acuerdo a los límites que seguramente ustedes ya conocen por el Código Alimentario Argentino, cuáles son los máximos y los mínimos, y finalmente de acá pasamos a una cloración final o desinfección que ya veremos que puede ser por cloro, cloraminas u ozono. En cuanto a la modificación del pH, por lo general vamos a tratar de elevarlo, ya que tanto el sulfato de alumina empleado como coagulante, como el cloro, van a tender a bajar ese pH, sobre todo en aguas pobres de salinidad, en aguas de baja salinidad. Por otra parte, como mostramos aquí en esta imagen, el agua dulce por lo general contiene mucho gas carbónico disuelto, en exceso, que a su vez nos va a dar carbonatos o bicarbonatos que requieren eliminación. Por ende, tenemos que elevar con algún reactivo alcalino, como por ejemplo la echada de hidróxido cálcico, una remineralización del agua o su elevación de pH. Y esto es causado principalmente esta carga de ácido carbónico que puede tener el agua dulce natural por el dióxido de carbono de la atmósfera que, como sabemos, de acuerdo a la zona donde se tome el agua madre, vamos a tener mayor o menor contaminación si estamos al lado de, por ejemplo, industrias y demás. Ahora bien, dentro de este acondicionamiento tenemos a veces presencia de aguas duras, es decir, aguas que tengan una gran cantidad de sales disueltas o en suspensión, que producen, como vemos en la imagen, el famoso zarro en, ya sea, cañerías, tuberías, calderas, picos de canilla, etc. Y por ende, podemos dar una definición de lo que sería la dureza total. La dureza total es la suma de concentraciones que tengamos de iones calcio y magnesio fundamentalmente disueltos y se expresan en miligramos por litro de carbonato de calcio. La dureza de un agua puede ser permanente debido, como dijimos, a sulfatos de calcio y magnesio solubles, también cloruros y nitratos, los cuales, por lo general, no se eliminan por ebullición del agua, como, por ejemplo, podemos hacer con bicarbonato de calcio o de magnesio. Estos dos últimos son los que constituyen aquella dureza conocida como dureza temporal. En la eliminación de los bicarbonatos de calcio y magnesio y, en general, en el ablandamiento del agua, se emplean dos métodos, que son, por un lado, la cal sodada y, por otro lado, intercambio iónico con resinas oseolitas. Y así desandamos el camino que nos lleva a este último paso en el proceso de potabilización del agua, que es la desinfección y la cloración de la misma, de esa masa de agua clarificada que ya tenemos casi lista para su liberación a la línea de agua potable domiciliaria. En este proceso de desinfección normalmente se utilizan las sustancias llamadas desinfectantes, que son químicos. Procesos de desinfección, bueno, tenemos varios, se pueden usar todos o una combinación de algunos y otros no. Tratamiento físico, por ejemplo, almacenamiento, aplicación de calor, radiación ultravioleta, fotocatálisis, como dijimos, intercambio iónico con iones metálicos, cobre y plata, alcalis y ácidos, que regularán también el pH para aumentar o disminuir, productos tensioactivos, químicos, por ejemplo, como armonio cuaternario, oxidantes, halógenos como cloro, ozono, permanganato de potasio y de sodio, y los criterios que utilizamos para considerar ese desinfectante más adecuado son los que a continuación nombramos. Por ejemplo, aptitud del mismo para destruir diversas clases de organismos en función de qué, de temperatura y de la naturaleza del agua. Además, tenemos que ver capacidad de ese desinfectante para que en las concentraciones empleadas para conseguir la desinfección no comunique al agua características tóxicas o desagradables que la hagan inepta para el consumo. Además, tiene que ser fácil de aplicación, tanto técnica como la parte económica, reposición de los mismos. La capacidad del desinfectante para mantenerse en el tiempo, es decir, para tener concentraciones residuales que eviten cualquier recontaminación, como por ejemplo, redes de distribución muy extensas. Y además, que sea adaptable para técnicas de valoración práctica, rápida y exacta, que nos permita conocer en tiempo y forma, en cualquier punto de la línea, su concentración residual. Muy bien, en esta placa final, entonces, le damos un detalle muy básico de lo que sería una representación esquemática de cómo se integra esta clorinación del agua con la entrada de la misma, su salida y en el medio del proceso la adición de lo que es el hipoclorito de sodio con, por supuesto, una bomba de recirculación, una bomba dosificadora que nos asegure en todo momento una concentración exacta de este desinfectante en el agua a ser tratada. Y, entre los principales factores que influyen dentro de este proceso de desinfección y tratamiento con cloro, son, por un lado, la naturaleza, la concentración y la distribución de los microorganismos que vamos a querer destruir, ya sea virales, parasitarios, bacterianos, etcétera, por ende, para poder ajustar y saber qué sustancia desinfectante y cómo usarla, la reacción que va a tener con el agua, las sustancias que puede dar, etcétera. Además, tenemos que saber la naturaleza y la temperatura del agua que es objeto de tratamiento, el tiempo de contacto entre el cloro y el agua y, fundamentalmente, un dato no menor, cuál es el pH de la misma. Bueno, llegamos al final, así, de este módulo 3. Vamos a iniciar, ahora, si nos acompañan, el cuarto y último módulo de esta capacitación. Muchísimas gracias a todos.